Festival tradicional Día de Muertos en Orizaba, del 23 de octubre al 2 de noviembre. Disfruta las artesanías y dulces típicos de Puebla, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y muchos estados más, gracias al apoyo de FONAR. Ven a divertirte desde las 11 de la mañana, entrada gratuita, del 23 de octubre al 2 de noviembre en Foro Exfori. La entrada es gratis, cuñado.